Y mientras el Cerro Quitasol en Bello se consume en llamas, en el barrio El Mirador, un tubo de acueducto, cumple ocho días de estar reventado. Los habitantes del sector aseguran que han acudido a diferentes entidades como Empresas Públicas de Medellín y que hasta el momento ni una visita para conocer la problemática han recibido. El problema en el momento es que la tubería ya ha llevado, hoy cumplió ocho días ya de problemática botando tanta agua, pues nosotros que somos los que estamos viviendo acá en el barrio, somos los que estamos más preocupados por lo que se ha perdido mucha cantidad de agua y pues ya llamamos a EPM, ya hicimos varias denuncias y pues la verdad no ha sido capaz nadie de venir a solucionarnos el problema. Las empresas públicas se han demorado mucho en el arreglo, ya como dijeron las otras personas van ocho días, son cantidades de agua que perdemos por minuto y la problemática del morro en este momento también es incendio. Sin embargo y con el fin de hacer uso de este recurso hídrico, los vecinos del sector aprovechan este daño para asear sus casas y hasta para cocinar sus alimentos. Todos hemos aprovechado el agua, nos trapeamos con ella, lavamos los carros, las motos, todo con ella y remojamos las matas. Por tal problemática hacen un llamado urgente a la entidad competente para que intervenga en el sector, pues esto también estaría provocando grietas en algunas viviendas. Estamos preocupados, preocupados porque la verdad no sé por qué no nos están haciendo caso, toda la cuadra llamamos, hacemos rellamadas, para nada. Entonces es una situación que nos tiene bastante, bastante preocupados con las empresas. La situación es preocupante, mientras algunas personas se mueren de hambre y de sed en este barrio del norte del Valle de Aburrá, cantidades de agua son desperdiciadas.